Se sorprende más cuando ven esto. Ay, perdónen que hayan tenido que ver eso. Qué pena. Discúlpenme, señoritas. En serio, qué pena que hayan tenido que ver eso. En serio, perdón. Ahorita hay unas cartas más guardadas. El desayuno me cayó mal. Me disculpo. Perdónenme, perdónenme. ¿Pero les gustó eso? Si les gustó, lo repito. Ahorita tenía más todavía guardaditas. Pero ya son todas las que me caben. Ya, ya. Hay un límite a lo que me caben.